Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 30 años construyendo democracia Debo decirle que aquel 95, que el primero de enero del día de la toma de oposición de las autoridades municipales Había más de 150 municipios tomados Y el número de muertos eran muchos muertos Entonces, ¿cuál fue el primer reto? Cero muertos ¿Qué hay que hacer para que no haya muertos en la selección? Para mí no gustaba aplicar la ley Las elecciones tenían que hacerse por acuerdo Por consenso Entonces había que darle seguridad, confianza a todos los actores A los partidos políticos, a los consejeros Ir juntos en la selección Yo te puedo nombrar que uno de los principales retos Fue que la ciudadanía tuviera una mayor credibilidad en el órgano electoral Que se estableciera sobre todo la transparencia En las actuaciones del órgano electoral Fue precisamente que hubo un proceso de institucionalización Se procedió a la formación de comisiones permanentes Se establecieron algunos criterios distintos para el tratamiento de las elecciones por usos y costumbres Organizar la elección a gobernador de 2016 Sin un marco normativo electoral Nos quedamos sin ley electoral local Toda esa normatividad de la ley general Y poderla compaginar con la constitución política local Exigió un trabajo muy fuerte y muy arduo del Consejo General Para emitir normas, alineamientos en todos los aspectos que la reforma del 2014 había traído Estar al frente de una institución no es cualquier cosa Representa un gran reto, es una gran responsabilidad Y bueno, todo lo que representa Y sobre todo estar como a la espera En el conteo regresivo de los días que faltaban para que llegara En este caso la licenciada Elizabeth Sánchez Y preparar todo para su llegada Sobre todo consolidar una efectiva participación ciudadana Tiene que ser una participación ciudadana más efectiva Que la ciudadanía haga valer todas esas figuras Que se encuentran en la ley de participación ciudadana del Estado de Oaxaca Permitir que los municipios, los pueblos Elegieran libremente a su gobernante En una reunión logramos acordar 412 municipios Estuvimos participando muy activamente en la inclusión de la participación de las mujeres En los sistemas normativos Para que las mujeres pudieran participar con voz y voto en las asambleas generales comunitarias En el tema de los usos y costumbres Que se pudo resolver la inmensa mayoría de los conflictos hasta ese momento Fueron todos los avances en materia de participación política de las mujeres en paridad sustantiva Hubo grandes avances no solamente en el sistema de partidos políticos También en los 417 municipios que rigen las autoridades por sistemas normativos indígenas Continuar con los trabajos Y en este corto tiempo Que no se alentaran los trabajos al interior del instituto O se detuvieran Y que la consejera presidenta recién designada A su llegada encontrara todo funcionando A raíz de un juicio que promovieron un grupo de ciudadanas oaxaqueñas Se pudo lograr que por primera vez en el instituto después de 30 años Hubiera una mujer al frente Actualmente el instituto está conformado por 5 consejeras Somos 5 mujeres quienes estamos en el consejo general Una cosa que no se había visto en hace mucho tiempo Y pues todo eso ha sido gracias a la lucha de muchas mujeres en el ámbito ciudadano Todos los espacios que hemos ido ganando las mujeres a lo largo de estos años Pues ha sido mediante sentencia Veo un órgano electoral ciudadanizado Creo que es lo más importante Un órgano electoral que tiene mecanismos Y sobre todo autonomía propia El instituto crecientemente dio una respuesta positiva En esta garantía de certeza, de respeto al voto ciudadano En el hecho de cultivar en extremo el respeto a los procesos Creo que todas las personas que hemos pasado por aquí Hemos dejado parte de nuestra vida en la conformación de este instituto Entre todos hemos aportado para que este instituto sea cada vez más fuerte, más sólido De verdad es un instituto muy fuerte Un instituto muy consolidado A lo largo de todos estos años Ha sido como punta de lanza a nivel nacional también En la implementación de medidas afirmativas Que han permitido tener órganos con mayor representatividad Y que la ciudadanía esté mejor representada Pues ahora estamos acá las mujeres Y vamos a dar la batalla para que más mujeres se puedan incorporar A estos espacios de toma de decisiones y de participación política Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 30 años construyendo democracia